Seguimos en este curso de implementación de PCR como diagnóstico in vitro. En esta lección vamos a hablar sobre la limpieza del equipamiento. Algo supremamente importante en el laboratorio de biología molecular porque cuando hacemos detección, por ejemplo, con fluoróforos, nosotros podemos tener contaminantes, ya sea de polvo, y este polvo puede ser causante de que la lectura sea inconstante, por ejemplo. O puede ser que se sature una fluorescencia. Bueno, X cosa que puede suceder durante un procedimiento de biología molecular. Así que es clave que su equipo, en este caso los analistas, llenen este formato, ojalá a diario. La limpieza se tiene que hacer a diario. Es una limpieza básica, sencillita, que incluso se hace al final de la jornada. Casi siempre se hace para que al otro día que lleguemos a trabajar, todo esté limpio. Entonces, es algo que se debe hacer, es algo que se debe registrar y se debe monitorear a través del tiempo. Entonces, tenemos el formato aquí. Nosotros lo enumeramos como el F035, los demás datos que yo ya le comenté. Aquí tenemos para hacer la búsqueda, por ejemplo, hace un mes que yo realicé, no sé, la limpieza el 4 de enero, pero yo quiero verificar si se hizo la limpieza hasta el 31 de enero. Entonces, yo aquí le doy buscar. Como les decía, al final del día es que se realizan estas limpiezas de los equipos. Pero ustedes dicen, no, pues yo lo quiero hacer al inicio del día porque quiero estar seguro de que todo va a quedar bien de lo que voy a hacer el día. Está muy bien. Entonces, colocamos aquí la hora en que nosotros vamos a realizar esta limpieza. El equipamiento que nosotros vamos a limpiar. Por ejemplo, un computador, sí, lo limpie en la mañana y lo limpie en la tarde. Entonces, le digo que lo coloco aquí que sí, le coloco aquí que no y el encargado. Entonces, el nombre del auxiliar. Y luego le doy enviar esto. Es un registro que se tiene que tener para el sistema de gestión. Se tiene que monitorear. Es decir, el bacteriólogo, microbiólogo, el médico veterinario especialista en laboratorio veterinario tiene que monitorear esto. Este monitoreo se puede hacer una vez al mes o una vez cada tres meses o cuando se hacen estas evaluaciones o autorizaciones que lo veremos más adelante. Mi nombre es Dani y seguimos en este curso. Me emociona mucho que ustedes estén por acá. Así que nos vemos en la siguiente lección.